Luis Alberto Bolaños, bueno pues estamos aquí en FESA Catlán y una exhibición de boxe amateur, pero platícanos un poco, esto es porque la UNAM quiere darle una gran proyección al futilismo. Así es, la UNAM tiene como un gran proyecto a partir de los cambios que sustentan la dirección de deporte, la dirección general del deporte universitario impulsa el aumentar el deporte y ver en los deportes que la UNAM sigue siendo todo un referente para impulsarlos, para llevarnos más allá, lo que pretende o lo que estamos buscando es regresar a este sentido de que la UNAM es un referente deportivo y pues se le da un impulso al boxeo en el cual seguimos siendo, seguimos marcando el paso. Es un referente deportivo, pero ya es importante en estos momentos, acabamos de ver en Rio de Janeiro una selección de voleibol, como hace muchos años no se presentaba en México con jugadores universitarios. Claro, la UNAM al final de cuentas sigue siendo un buen crisol deportivo, sigue siendo un buen impulso, obviamente nosotros los tenemos hasta el nivel académico, de ahí los chavos pueden brincar al ámbito deportivo y esto pues definitivamente se está viendo, se está impulsando, la UNAM está creyendo, bueno siempre ha creído, pero está dando un nuevo impulso al deporte, al boxeo, a los deportes de conjuntos individuales, pero sin embargo creo que sí, particularmente al boxeo, la lucha, estos deportes en los que seguimos marcando el paso, tenemos grandes figuras, grandes talentos y yo creo que en los próximos años va a dar mucho de que hablar de la UNAM en estas disciplinas. Actualmente la UNAM, pues ya es un familiaro de buenos boxeadores, tiene gimnasios en Ceú, aquí en Lóxito, Maza, Catlán, y es que es importante la base de boxeadores aficionados amateurs que tienen. Claro, claro, el desarrollo, lo llamamos como desarrollo integral, el alumno tiene la posibilidad de ser un excelente profesionista, licenciado de ingeniero, pero también puede ser un excelente deportista o un excelente artista, tiene técnicas, esta es la formación integral, obviamente a mí me ha dado que involucrar la parte deportiva. Esta formación integral, una parte de esta universidad, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Así es, así es, la idea es, bueno, casi quien podría definirla de alguna forma, pero el espíritu está presente en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos, ¿no? En el espíritu, podemos tomarlo como lo que nos motiva más allá del físico. Los deportistas, muchos piensan, o muchos se centran en que un deportista es un gran intuitivo físico, pero si tú no tienes un impulso espiritual, un impulso mental, no tienes trabajada la otra parte, definitivamente no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Algunos le llaman hambre, algunos le llaman, yo creo que principalmente es la motivación. Si no tienes bien plantado y a dónde quieres llegar, el cuerpo no te va a soportar. Hay momentos en los que el cuerpo flaquea, te sostienes, gracias al espíritu, gracias a Jesús. Pues Luis, te agradezco mucho tus palabras para Oxeno Caudi. Gracias a ustedes. Yo sé que de aquí van a salir grandes peleadores. Lo sé, esperemos que sí, tenemos un muy buen equipo, tenemos talento, y estamos tratando de impulsarlos con todo lo que podamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.